Muy buenas Youtube, buenos días Hoy toca vlog, eso que veis ahí en mi ropa Aunque no sé si es lo que me pondré al final La cuestión, hoy nos vamos a ir a una feria del Owlet En la que la verdad no me interesa nada, aparte de NYX Pero bueno, vamos a ir por ver qué tal es Estoy muerta frío, pero seguro que la calle hace calor Y nada, ya he desayunado, me he medio despertado aunque tenga esta cara de pan Y nada, me he quedado a maquillarme, me cambio y nos vamos No sé si me iré sola con mi prima porque creo que está frita todavía y eso que es tarde Pero bueno, que el próximo clip me imagino que ya será en el bus de camino Y a ver si hay suerte Yo no confío mucho porque hoy es domingo y esto empezó el viernes Así que probablemente las existencias ya sean nulas Pero bueno, a ver qué tal nos va Bueno, yo no sé cuánto tiempo después ya he terminado el maquillaje Y os voy a enseñar los productitos que he usado De paleta he usado esta de Revolution, que es la First De labial he usado este de Wycom, que fue mi favorito en verano y hacía tiempo que no lo usaba De máscara de pestañas he usado esta de Vip, que es la Volundrama Se me acaba de caer el eyeliner De corrector he usado el borrador, que como veis ya me queda poquito Y a ver si lo acabo yo porque tampoco es que me encante De base he usado esta de Maybelline Y voy a ver si encuentro el eyeliner que se me ha caído Que es el de El Epic King Lighter de NYX Así que ahora me voy a poner La ropa Que ya no sé qué ponerme porque no me he hecho para nada lo que pensaba en los ojos Y ahora nos vemos Bueno y así sería el look Arriba llevo de Verska, si no me equivoco, este jersey Que es calentito, pero cortito, pero extraño Muy fosforito Que me costó 4 euros en rebaja este año Y abajo llevo unos pantalones vaqueros que me quedan apretadísimos De H&M con rotos en las rodillas Que por gorda los he roto más De rebaja del año pasado Y mis adidas, que me las pago para todo porque es lo único cómodo que tengo Y bueno, no sé si vais a ver No sé qué me he hecho hoy Pero bueno Ya sí, que sí Nos vamos al bus Y no sé si me escucháis algo Pero estoy debajo de un puente Que me da mucho miedo Y no sé si veréis ahí de fondo Que hay... ¿Cómo se dice esto? Como... Que me atropella la bicicleta Como de esto de escala Y están ahí la gente escalando debajo de un puente Tío, a mí eso siempre me ha llamado muchísimo la atención En cuanto a miedo Y... Y bueno, esto es que Que no sé si tengo frío o calor Según cómo dé el sol o no Pero eso de que haya No sé, es que me están dando airecitos por debajo de la camiseta Y eso me está... Me está dando mucho frío Así que bueno Os voy a enseñar Eso de ahí al fondo es el estadio olímpico Y ahí es donde vamos Vale, está difícil esto de grabar Porque hay muchísimo ruido Tiene la música súper alta Pero bueno Ahí veis las marcas que hay NYX, Calvin Klein, Tom Fierre, Pepe Jeans Bueno, un montón Estoy mirando algo Vale Y ya de por sí En NYX me he dado cuenta Que hay pocas cosas Y aparte de que hay pocas cosas El porcentaje de descuento Que me dan para las cosas que yo quiero Es el mismo que el que ya tengo Si compro con el descuento que yo digo Entonces pues no sé Qué haré Véis que ahí está NYX Aquí hay no sé qué es esto Pero parece un mercadillo Y para allá hay más cosas He visto unas fotos que me han gustado Y no me voy a comprar Pero me han gustado Así que bueno Así es esto Y ahora voy a ver si me compro algo Estoy hiper agobiada Hay muchísimo ruido Y muchísima gente Así que no os puedo enseñar Absolutamente nada De momento solo he comprado Regalitos para Reyes A mi padre Y poco más, ¿vale? Bueno, no sé si me veis o algo Pero es que no hay sitio aquí Para sentarse en ningún lado Así que estoy sentada En el pollito de un novencito A ver Como no sé si voy a poder terminar El vídeo en mi casa Lo termino aquí ya No me ha gustado Eso era como un mercadillo normal y corriente Solo que con cosas de marca Que está por ver si son de marca de verdad Todo súper caro Que sí Que habrán descuentos No te digo que no Pero todo era caro igualmente El mostrador de NYX tenía cuatro cosas y media De hecho de toda la lista que yo tenía para comprarme cosas Apenas he podido comprar de lo que yo tenía en la lista Y por ejemplo, ¿vale? Para que veáis El descuento que yo tenía creo que es del 20% Pues creo que es lo mismo que hay en el mostrado este Cuando supuestamente era el 70% lo que iba a ver Por ejemplo, deciros La base de maquillaje Bueno, no, la base no Porque no me acuerdo lo que vale Pero la paleta Suerba It ¿No? Que es la que yo tengo Que son 39 con algo Aquí estaba 31 con algo Pues mira Si me la llegas a dejar 20 Pues lo entiendo Pero no, o sea, no sé Me indigno un poco, la verdad Y sobre todo por eso Porque había muy pocas cosas Y muchas cosas que no tenían sentido Pero sí que hay una que me ha gustado A ver si lo puedo coger Vamos, que ya os haré el haul, supongo O no sé Es que no tengo manos para hacer el haul ahora El ticket Es que este sitio es una mierda A ver, por ejemplo, esto Vale que el glitter glue este es mini Pero el glitter glue normal Son 7 con algo, me parece Incluyendo el descuento Y esto te viene El glitter glue con 3 glitters Entonces, pues eso sí que me ha parecido interesante El resto de cosas, ya os digo El precio que tienen aquí Es el mismo que el que yo tengo con el descuento He comprado por hacer el gasto Ahora, básicamente Porque podría haber esperado a lo mejor A cogerlo todo junto Y otra cosa, por ejemplo Que me ha dado coraje también Es que yo tengo la tarjetita De los sellos de NYX Para que cada vez que me gaste 20 euros O no sé cuánto Me pongan un sello Bueno, pues me he gastado 42 Y no me han podido poner sello Porque no había sello Pues me ha dado coraje, la verdad Porque son 40 euros perdidos Entre comillas Así que un día de estos que vaya por el centro Intentaré ir a NYX Y preguntaré si me pueden poner el sello Porque, joder, al final son 40 pavos de NYX Así que nada Y después he comprado camisetas de estas Que le estampan la imagen que tú quieras No sé si me estoy escuchando nada con el viento Pero bueno Camisetas de estas que le estapan la imagen Y pues son los reyes de mi padre Vale, he comprado 3 o 4 camisetas Y ya está Una es de Sonofanarki La otra pone plata o plomo La otra es un espartano Y la otra no es para mi padre Y es para alguien que ve estos vídeos Así que no voy a decir que es Y bueno, ¿qué más me he comprado? Pues me he comprado un agua micelar La máscara de pestañas on the rise Que todo el mundo dice que es maravillosa Y me he comprado el Epic Ink Liner Porque se me estaba gastando Bueno, no quiero que se me gaste, mejor dicho Y es ahora mismo el eyeliner que yo uso Y, por ejemplo, ese eyeliner cuesta 9,90 Y aquí me ha costado 7 con algo, ¿vale? Entonces, pues yo que sé que sí Que son 2 euros menos Pero, joder, a lo mejor me espero Un par de semanas a hablar Friday Y me lo saco mejor Y la base de maquillaje, pues bueno Pues no me acuerdo lo que cuesta La pita real, por así decirlo Tampoco me acuerdo lo que me ha costado a mí Pero yo que sé, no sé También es verdad que la base No la quería comprar por internet Porque... Porque me daba miedo Que no acertara con el tono Así que nada Me voy ya a buscar el autobús Que no sé dónde está Y... Como me parece un poco fracaso El vlog hasta ahora Porque no he podido grabar Prácticamente nada de allí dentro Porque era una locura Esta noche a lo mejor voy a un concierto De Belén Aguilera Que no sé si sabréis quién es Una chica que estuvo en la O Y... Voy a acompañar a mi prima probablemente Así que bueno, si eso pues os grabo allí Y ya está Entonces pues hasta luego Mi tarde se presenta editando O sea, no mucho más Así que nada, hasta luego Buenas noches Buenas noches Le he dado al modo nocturno Y no sé si se verá alguna diferencia Pero bueno Vamos ya al concierto ese Que... Como os dije Belén Aguilera era ¿No? Sí De esa Que yo la he escuchado hace un tiempo Pero en cuanto empezó a sacar sus canciones La dejé de escuchar La verdad Y nada Me he puesto esto Que es el body que me compré el año pasado Para fin de año Que no sé si va a ser too much Pero bueno Llevo los mismos pantalones rotos de esta mañana Y la chaqueta de cuero que me compré el año pasado Me he traído varios En cuanto al maquillaje No me... He dormido cita y todo Y tal cual Me lo he retocado He hecho como un maquillaje día y noche Pues eso ¿Hay alguien detrás? No Es que estaba viendo una formita ahí en la pantalla Pues eso Que el maquillaje de hoy es lo mismo Solo que me he repasado el eyeliner Y la máscara Y después del rostro Pues me he intensificado un poquito más Y me he puesto los labios oscuros Cosa que no pasaba en la mañana Que casi ni se me veía Y nada Me he pegado toda la tarde Entre siesta y edición Más siesta que edición Y nada Que ahora vamos para allá No sé si podré grabar Porque como sabéis Pues Nadie sabe que hago esto Y mi tío trabaja allí Así que no sé si podré grabar Pero bueno Intentar hacer algo Ay, hace frío, ¿verdad amiga? En fin Que nos vamos Para allá Vale, pues ya estamos Y no sé cuánto voy a poder grabar Esto es como un full-on Para que os hagáis una idea No es que sea chico Pero no hay ni un Una mínima ventilación Para que yo no me agobie Así que no sé Hemos pasado Hay poquita cola Para que mentirnos Pero nos han colado Por el ladito Y estamos esperando Tengo calor Bueno Uy, no se enfoca Ya Ya hemos salido del concierto Y ha estado guay La verdad Ha cantado Mi canción favorita Bueno, no mi canción favorita Bueno, mi canción favorita También Pero de las suyas De las que yo he escuchado Cuando la empecé a seguir Después de salir de la voz Y eso Ella cantaba Bueno, cantó Yo descubrí Me rehuso Por esa chavala Y yo no he escuchado La de me rehuso De verdad No, yo he escuchado La de esa chavala Y todavía la tengo en el móvil Esa y la de mala mujer Y otra vez se desenfoca Ya Así que Ha estado guay La tía cantaba bien Y después Pues nos hemos hecho Una foto con ella Y tengo mucho frío Y nada Ahora vamos a por pizza Porque no hay Salida quedada Otra vez se desenfoca Que maravilla De cámara nueva Que eso Que vamos a por pizza Y después para casa Y a ponerse el pijama calentito Que todavía no he sacado La ropa de invierno Pero bueno Y mañana A currar Dejo aquí el vlog Y Y nada Que espero que os haya gustado Es el primer vlog Que grabo así Y no sé cuándo lo subiré Pero lo he dicho Que espero que os guste Que me dejéis en comentarios Lo que pensáis Y que me veo súper rara Con el pelo negro Y las chaquetas de cuero Hasta el próximo video Un besito enorme Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!